Estamos hoy aquí para uno más del barrio despedir Y con lágrima en los ojos vamos a darle el último adiós La pobreza y la malicia en combinación te conducen a hacer cosas, no analizas la situación No te da oportunidad de pensar cuáles serán las consecuencias si algo llega a salir mal ejemplo Mis vanas del barrio como iban a adivinar que aquella noche con la muerte uno de ellos se iba a encontrar Estamos hoy aquí para uno más del barrio despedir Y con lágrima en los ojos vamos a darle el último adiós Nuevamente aquí para uno más del barrio despedir Y con lágrima en los ojos vamos a darle el último adiós No confieses en nadie en la calle, confía en tu madre y valórala porque ella vale Selecciona bien a tus amigos, recuerda que pase lo que pase ella estará contigo No confieses en nadie en la calle, confía en tu madre y valórala porque ella vale Selecciona bien a tus amigos, recuerda que pase lo que pase ella estará contigo ¿Quién te crió a ti? ¿Quién te llamó Chichi? ¿Quién te cambió el pañal cuando te hacías pipí? ¿Quién te vio nacer? ¿Quién te vio crecer? ¿Quién es la que te pregunta si quieres comer? Por ti se preocupó, por tu salud rezó y los errores que hiciste te los perdonó ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó a rezar? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Tu mamá! Si tú la tienes, cuídala y hazle caso, porque cuando la pierdas no habrá reemplazo Y el corazón te quedará en pedazos, mejor hazme caso Si tú la tienes, cuídala y hazle caso, porque cuando la pierdas no habrá reemplazo Y el corazón te quedará en pedazos, mejor hazme caso Hazme caso, hazme caso, hazme caso, o quedarás en pedazo, en pedazo No confiesa en nadie en la calle, confía en tu madre y valórala porque ya vale Selecciona bien a tus amigos, recuerda que pase lo que pase, ella estará contigo No confiesa en nadie en la calle, confía en tu madre y valórala porque ya vale Selecciona bien a tus amigos, recuerda que pase lo que pase, ella estará contigo Arranca la maldad de mi ser, que tú lo puedes hacer Oye señor que yo va, rey de la paz, ya mi corazón te está llamando Este mundo ya se está acabando, y mis hermanos se están matando Oye señor que yo va, rey de la paz, ya mi corazón te está llamando Este mundo ya se está acabando, y mis hermanos se están matando Porque otra nueve sonó, otro cuerpo cayó, y en la casa de otra madre otro grito se oyó ¿Hasta cuándo señor? ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo se matan los brothers del ghetto de Minostar? Y allá viene en camino aquel que es mi verdadero amigo Y allá callar, aplastar al enemigo y a buscar a su pueblo sufrir Y eso puede ser el otro mes, o puede ser mañana friend La cuestión es que va a suceder, y el diablo lo que quiere es que su vida se queme con él Por eso ningo voy Ya cansado de tanto vivir en bandas, yo prefiero señor que me traigas la paz porque mueren Otro pistolero Ya cansado de tanto vivir en bandas, yo prefiero señor que me traigas la paz porque mueren Otro pistolero Y es que el diablo se le hace ingenio para tu almacén pues Trae, se viste del disque amigo que te ha venido a visitar Y sin que tu mamá lo sepa donde te llevas a robar Y si algo se le complica luego te incita a disparar Esa es la primera vez que tu asesinaste sin piedad Y te dice no te preocupes tuya y no nadie lo sabrá El testigo número uno que vive y reina te observa Y yo sé que pronto verte castiga la doye señor que yo va Rey de la paz y a mi corazón te está llamando Este mundo ya se está acabando Y mis hermanos se están matando Oye señor que yo va Rey de la paz y a mi corazón te está llamando Este mundo ya se está acabando Y mis hermanos se están matando Gua, 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 gua Perri cantándole a tu conciencia Gua, 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 gua Gua, 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 gua El dolor pasa si tienes paciencia Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Te han huido de su casa lejos a pensar Y cuando ellos regresan tú lo ves igual Parece que no han podido todo olvidar Y por su orgullo sufren más de lo normal Existe algo extraño no puedo explicar Muchas veces llorando logras consolar Aquella herida que sientes te va a matar Pero la vida es así y así será Gua, 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 gua Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Antes de hacer una locura y cargar esa cruz Mejor abre tus ojos y observa la luz Si bíblicamente lloró también Jesús Entonces ¿por qué no puedes hacerlo tú? Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar ZOMBI que camina con lentes Te ves en la calle y te pelas los dientes Y tienes bronca pendiente Hey Tony Bull, my brother New Style Estás corriendo por tu vida Amigo no tiene salida Eres un vil asesino El promo es tu destino Estás corriendo por tu vida Amigo no tiene salida Eres un vil asesino El promo es tu destino Ahora viéndrate en matar Otra vida acabar Y la tuya sin salvar ¿Cuál será tu veredicto del peón? Eres adicto No quieres ser un gran convicto Matas a cualquiera Tú le das su kill Más de treinta homicidios por un buen botín Pero la vida es pasajera Y se puede ir cualquiera Y una bala en tu cuerpo Te acabará de cualquier manera Estás corriendo por tu vida Amigo no tiene salida Eres un vil asesino El promo es tu destino Estás corriendo por tu vida Amigo no tiene salida Eres un vil asesino Oye lo que dice la mente Hable lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz Que me dice a mí que no haga caso Porque si hago caso me atraso Hable lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz Que me dice a mí que no haga caso Porque si hago caso, oigan Bomboclat, oí que están hablando, vale espalda No me importa, ua, 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 ua Es el mar a foca, pero mejor que no cruce la raya Porque si no, ua, 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 ua Va a enterrar la cazoca, oí que están hablando a mi espalda No me importa, ua, 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 ua Es el mar a foca, pero mejor que no cruce la raya Porque si no, ua, 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 ua Esperan que me vaya para hablar, pussy man Si a ti te callan, tú eres un batiman En mi banda yo no quiero a ninguna lesbiana La calle me corona y la medalla me la dan Busquen a Dios y chifren a Satan Escuchen muy bien, no hay man to man Y si no me creen se lo mando por fax No están en mi rating, no están en mi class En vez de reggae veo que canten jacks Boom, hablen lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz Que me dice a mi que no haga caso Porque si hago caso me atraso Yau, hablen lo que quieran, yo estoy con Dios Y siempre que camino yo escucho una voz Que me dice a mi que no haga caso Porque si hago caso oigan Vamos boclar, hablan por aquí, hablan por allá Hablan por todo lado, no me gusta Lava, lava la boca, no puede controlar No sé, si es envidia que le traen a Denyaman Somos unos lava, lava la boca, no puede controlar No sé, si es envidia que le traen a Denyaman Y tú no ves que ellos siempre hablan de mí Si él no gusta de mí, yo no gusto de él Y tú no ves que ellos se ponían a chifiar Me chifiaban por aquí, me chifiaban por allá Hablan por ahí, hablan por allá Con boclar Hablan por aquí, me chifiaban por allá